Desprevenidamente los encañonaron a todos y pensaron que algunos saldrían baleado o muerto. Ellos mismos nos cuentan la terrible experiencia. Uno se me acercó con la pistola, me apuntó y yo traté de evadirlo y de repente me pegó un pistolazo en la cabeza que me dobló. Se vino uno y me encañonó, entonces yo le di una trompa en la barriga. Entonces ahí fue cuando me dio la pistola ahí. Después los otros que estaban aquí lo encañonaron. Y nos metieron por la oficina allá adentro. Para Pedro, un día de trabajo se transformó en un trauma. Abrieron acá el armario y esos muebles lo reboitearon y nos pusieron así aquí a todito, con la mano para arriba. Y give me money, give me money, give me money. No money, no money. A pesar de que nos confirman no haberse llevado grandes sumas de dinero, un cliente les pasó lo poco que tenía y despojaron a un empleado de su billetera con documentos. Esto aparte de los golpes. La ambulancia vino y yo no quise ir al hospital, me dijo que montara hielo y así lo hice. Monté hielo en el último día y al otro día podía ir a montar hielo y se me bajó. Todo toma su tiempo. El concejal Luis Vélez cuestiona la acción de la policía con la frecuencia de incidentes en la ciudad de Patterson. El Estado no asignó un oficial a cargo de la policía. Se dedica a una área mientras otras áreas están siendo abandonadas, donde los dueños de negocios están siendo perjudicados a través de estos robos y atracos. ¿Cuáles son esas áreas que han mejorado y le funcionaría a los comerciantes de Patterson armarse como se está proponiendo en Nueva York? Se concentraron en una área de Broadway muy bonito. Se están concentrando en la parte de afuera donde se están perjudicando a los otros residentes, a los otros negocios. Yo diría que no queremos ponerle esto como a medio oeste. Queremos que la gente se sienta segura, que la policía haga su trabajo. Pero si los recursos es ese, ellos tienen derecho a hacer lo que tienen que hacer. Corroborando la información del concejal, encontramos que los datos de la ciudad revelan una baja en los homicidios de un 39%, tiroteos 25%, agresiones graves 16% y robos 23%. Estos pasaron de 429 en 2022 a 332 en 2022. Gracias por ver el video.